A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y me encuentro por aquí con Juliette, la baby de la cumbia, bienvenida a mi Varel Magazine a nuestra décima primera edición de la revista. No, pues que alegría estar por acá, estar en Bogotá después de tanto tiempo, entonces chévere estar acá. Muy bienvenida siempre y gracias de verdad a ti por estar acá con nosotros compartiendo esta noche tan especial para nosotros. Y bueno, contémosle a las personas porque acá tenemos un CD, contémosle de alguna canción que estés promocionando. Pues estoy feliz porque con el sencillo anterior vamos a reír, nos fue muy bonito aquí y en México. Y ahora vamos a comenzar con la producción de un tema que está increíble para todas las personas que en algún momento tuvimos que sentirnos indestructible. Así se llama ese tema, así que espérenlo pronto en todas mis redes, la baby de la cumbia. Uy, pues me gusta ese nombre, la verdad me gusta ese nombre, yo ya creo que, ya quiero, ya quiero escucharla. Y no sé si de pronto nos puede regalar un pedacito aquí en Primicia en mi Varel Magazine. Sí, claro. Un pedacito de Indestructible. Uy, no, definitivamente ya me identifiqué con ella y estoy segura que muchísimas personas lo harán igual. Recuerdanos sus redes sociales para que estemos ahí pegaditos. Claro que sí, síganme en todas las plataformas, arroba la baby de la cumbia. Gracias de verdad por estar con nosotros, bienvenida y que disfrutes la fiesta. Gracias, bye.